¡Hey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarcanMex y bueno chicos, bienvenidos al primer episodio de la mejor clase de Call of Duty Ghosts y en este episodio decidí hacer la mejor clase de mi arma favorita, de mi rifle de asalto favorito o de mis favoritos porque la verdad es un rifle de asalto súper sobrepotenciado, además si la llevas como la voy a llevar en la clase que las voy a demostrar a continuación, vamos el retroceso de este arma es prácticamente nulo, es súper 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 precisa y con la combinación que ya les digo, vamos es todavía muchísimo más precisa y bueno, como pueden ver una vez más aquí ya tenemos la clase hecha y el AK-12 yo justamente la llevo con silenciador y con empuñadura vertical o foregrip que creo que se llama en inglés la verdad es que con esta combinación es súper súper mortal porque he visto digamos como análisis técnicos y demás del silenciador que la verdad no reduce el daño, únicamente reduce la distancia pero el daño es el mismo con silenciador a sin silenciador así que es la verdad un puntazo y además te reduce muchísimo el retroceso llevar el silenciador y con la empuñadura vamos a hacer es un arma que sea excesivamente precisa y bueno, de secundaria no llevo nada porque la verdad no ocupo secundaria para nada en este Call of Duty Ghost y bueno aquí en esos candaditos tampoco llevo nada de letal he puesto Semtex y quizá también sea una buena idea el explosivo improvisado que es justamente el que está abajo de la Semtex y de táctico no llevo absolutamente nada y esto para qué básicamente para las ventajas que esto como pueden ver es súper 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 fundamental esta combinación de ventajas con este arma vamos da unos resultados increíblemente buenos me he estado sacando partidas últimamente con esta clase le he estado haciendo las modificaciones hasta que llegué a esta clase que es la verdad una pasada porque es excesivamente buena esta clase y bueno, la primera ventaja es justamente como pueden ver en velocidad es de listos que es básicamente la pistolita esta que está como triple la segunda ventaja es la de prestidigitación que es para recargar más rápido y la tercera ventaja de velocidad como pueden ver las de velocidad son las ventajas que más llevo es la de cazador que es básicamente digamos lo que nos hacía la culata en Black Ops 2 o el cazador justamente en Modern Warfare 3 que lo que hace es que te muevas muchísimo más rápido mientras apuntes y esto es exageradamente útil este perk a mí la verdad me hace ganar prácticamente todos los uno contra uno porque me hace mover muy bien cuando estoy en un uno contra uno de frente así que este perk me ha salido muchísimas veces en la vida también en conciencia está carroñero que es justamente la cuarta ventaja que le he decidido poner en resistencia tenemos aquí como la especie de ojito este que es básicamente el temblor que es lo que hacía la dureza en Black Ops 2 así que va muy muy bien y bueno en cuanto a las rachas la verdad es que estoy un poco decepcionado de las rachas de asalto pero aún así me puse el perrito que la verdad es una máquina este perro es de verdad por muchísimo la mejor racha de asalto y cuesta nada más 5 puntos la torreta aquí la verdad es que la he estado probando y no me funciona muy bien así que preferiría el Gryphon que va muy bien o bien el Hine de combate que no está nada mal pero bueno en mi caso prefiero el Gryphon así que vamos a adquirirlo y el piloto de helicóptero que me lo he estado sacando bastantes veces y no es tan bueno pero no está mal tampoco así que nada chicos esta es básicamente la clase espero que les haya gustado y que les sirva sobre todo porque ya les digo que es una clase que a mí me encanta la uso prácticamente en todas las partidas cuando no voy por una KEM porque obviamente estas son rachas de especialista más adelante les traeré cuando me saque una KEM cuál es la clase ideal y demás para sacarse la KEM así que nada chicos espero que les haya gustado yo me despido soy MarkenMix y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau